Bienvenidos a los tutoriales de JC. Hoy os voy a hacer una primera receta con ácido cítrico que os va a gustar muchísimo. Es muy fácil de preparar. Con la cantidad de que yo os diga podéis irlo preparando a cada momento. Nos va a llevar más de un minuto y bueno, es una solución ecológica a la gente que no quiere un suavizante con vinagre, porque no le gusta la hora de vinagre, aunque luego no se queda. Pero no le gusta, pues puede hacerlo de esta manera y puede suavizar su ropa y a la vez cuidar su lavadora de una vez con este suavizante. ¿Vale? No me voy a enrollar más y vamos a prepararlo. Para hacer nuestra receta necesitaremos un litro y medio de agua del grifo normal y tres cucharadas sopera de ácido cítrico. ¿Vale? Es muy fácil de preparar. Cogemos la botella de agua, ponemos el agua dentro, añadimos las tres cucharadas de ácido cítrico, removeremos y listo. Ya tenemos listo nuestro suavizante. Ya estoy aquí de vuelta otra vez y ¿qué os ha parecido? Muy fácil de hacer, muy pocas cantidades y como os digo, y que no hay excusa en verdad para prepararlo, ¿vale? Ahí me ha salido el litro y medio por unos 22 céntimos, ¿vale? Esto va a depender de lo que os cueste a ustedes el ácido cítrico, ¿vale? Pero a mí un litro y medio o 22 céntimos me parece muy barato. La verdad, en sí no huele a nada, parece agua, pero si queréis, yo no lo he hecho, pero si queréis podéis añadirle unas gotitas de esencia de lavanda, de árbol de té, de cualquier aceite esencial, ¿me entendéis? El que más os gusta, si queréis darle al olor, si lo hemos hecho, sirve perfectamente. Y cuida a la ropa porque te la va a dejar suave y a la lavadora porque el ácido cítrico es descalcificante, ¿vale? Ya os diré más adelante cosas del ácido cítrico porque la verdad sé cómo se usa, pero desconozco sus propiedades y para todo lo que sirve. Yo sé que sirve para dos cosas que es para lo que yo lo voy a usar y os lo voy a enseñar. Y una de ellas es esto, ¿vale? Pues quiero deciros, esta es la segunda vez que lo hago, he hecho una. Lo que pasa es que yo lavo muchísimo y a mí me dura esta gotilla una semana, ¿vale? Pero usted hace también la cantidad por una semana porque si este suavizante lo tenéis hecho y hacéis mucha cantidad, después de un mes y no lo habéis utilizado, su efecto suavizante se anula y solo sirve como descalcificador, ¿vale? Deciros, intentad llevar estas cantidades de 3 cucharadas soperas de ácido cítrico por litro y medio. Si añadís medio litro porque son 2 litros, añadís una cucharada más. No añadáis mucho, ¿vale? Mucho más porque a veros va a salir más caro y luego pues tampoco hace falta porque esto cumple su función perfectamente. ¿Qué más deciros? Pues me gustaría que si lo queréis hacer, lo probarais y me comentarais qué tal. Os va y todo porque la verdad que a mí me interesa también para mejorar la receta, para no mejorar la receta, para ver cómo hacerlo, ¿vale? En principio esta es la básica. Sin perfume, sin nada. Sobre todo para la gente que tiene alergia y a lo mejor un aceite esencial tampoco le viene bien, pues lo tiene perfectamente. Tiene su ropa suave, desinfectada y listo a vapones. No se la tiene que poner como un cartón, como digo yo. La tiene suave y listo. Así que espero que haya gustado este vídeo, que dejéis un buen like y que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!